Hola, ¿cómo están todos? Sean bienvenidos a la cocina de Sandra Taborgo Online. Les cuento que hoy, gracias a Hola Maximus, les enseñaremos a preparar un exquisito asadito Valle Grandino. Pero antes quiero recomendarles que si quieren que sus cocinas estén bien limpias y sin grasa, entonces deben utilizar el producto más efectivo para realizar este trabajo que es el Hola Maximus Antigrasa Limpieza 3D, que tiene tres beneficios que harán que la tarea de limpieza sea mucho más fácil. Tiene máximo poder desengrasante, su película protectora desliza la grasa evitando que se pegue y deja un brillo inigualable. Moderniza tu limpieza con el nuevo Hola Maximus Antigrasa Limpieza 3D y descubre una nueva dimensión de limpieza. Y ahora sí, comenzamos a preparar nuestro asadito Valle Grandino. Y lo primero que tenemos que hacer es colocar dentro de un recipiente un kilogramo de costilla de cerdo y un kilogramo de bondiola de cerdo. Agregamos una cucharada de ajos picados. Añadimos el zumo de dos limones. Agregamos vinagre. Condimentamos con comino, también con sal y pimienta. Luego impregnamos la carne con todo el sabor de los ingredientes que acabamos de utilizar. Después recubrimos nuestro recipiente con papel film y lo llevamos a la heladera para que repose toda la noche. Al día siguiente, retira la carne de cerdo que reposó por toda la noche. Le retiramos el papel film. Colocamos la carne de cerdo adentro de una cacerola con agua hirviendo. Le agregamos una ramita de hierbabuena. Tapamos la cacerola y dejamos cocinar por una hora. Mientras la carne de cerdo está hirviendo, vamos a preparar el urucú y en esta oportunidad voy a utilizar agua para hacerlo. Colocamos el agua adentro de una cacerola. Agregamos media taza de urucú y mientras el agua va calentando a fuego bajo, procedemos a mezclar y a triturar el urucú para extraerle la mayor cantidad de colorante. Después de mezclar por tres minutos, apagamos el fuego y dejamos reposar. Ya pasó una hora, he transferido la carne de cerdo al wok donde lo vamos a freír y como ven queda muy poco líquido y lo que vamos a hacer ahora también es colar el urucú que habíamos dejado reposando con el agua. Después de colar el urucú, vamos a agregárselo ya al chancho que se está empezando a dorar. A continuación, le agregamos media cucharada de manteca de cerdo. Por último, ratificamos la sazón colocándole un poquito más de sal. Miren cómo ya la carne de cerdo está totalmente coloradita y por eso el nombre asado colorado o asado vallegrandino. Y lo que vamos a hacer en este momento es agregarle las papas, las cuales ya están cocidas, para darles también su color. En este caso, he separado las papas a un lado y la carne al otro para darle oportunidad a las papas que también se doren en la grasita del chancho. Bueno, como ven, esto ya está listo, se ve muy bien. Y lo que vamos a hacer a continuación es servir nuestro asadito vallegrandino. Servimos primero la carne y en el plato ya tenemos mote cocido. Servimos también las papas. Y por último, servimos la ensalada de cebolla y tomate. Miren, por favor, de delicioso que quedó nuestro asadito vallegrandino. Díganme si no se les está haciendo agua a la boca. Bueno, me imagino que sí y espero que pronto preparen esta receta porque hoy la tuvieron gracias a Hola Maximus, que tiene productos de excelente calidad. Ahora les toca preparar a ustedes esta delicia para compartirla con toda la familia. ¡Y buen apetito! Conmigo será hasta una próxima. ¡Chao, chao!